Así es que Aurinegros, Aurinegros, se termina el primer tiempo, increíblemente, desafortunadamente la máquina pierde 1 a 0, empezando el partido prácticamente vamos a hablar con, vamos a entrevistar a Aurinegros a ver qué piensan, hay un malestar generalizado en todo el Aurinegros que vino, hace falta ese último toque a nuestro guerrero, ese último toque, ese último toque hace falta, y es que vamos a ir aquí a Sia que era donde me estaba hablando, que la gente quería hablar, bueno, aquí estamos, aquí estamos, vamos a ver aquí, la píspola ahí, vamos a verlos, a ver qué piensan, caballero, caballero, qué piensan del resultado ahorita de la máquina? Tenemos que sufrir, tenemos que sufrir todavía, pero falta, falta el segundo tiempo y esperemos que todo se componga. ¿Quién es fe de que remonte y gane la máquina? Siempre tenemos que tenerla, como aficionados tenemos que tenerla. Ok, perfecto, bueno, ahí está, el, 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 el Aurinegros, eh, dando ahí, vamos a ver, esto es el barrio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Aquí maleado. ¿Mira, crees que se puede remontar? Puede ser que sí, puede ser que sí, hola primero, adiós. Estamos, palomón, mucho, mucho, con Alejandro Reyes, que alguien lo lesione, por favor. Bueno, que alguien lesione, y usted, ¿qué opina? ¿Qué opina? Está triste, está triste ahorita, vamos a ver aquí con, con el amigo, amigo, ¿cómo mira el partido ahorita, amigo? Jugadores que no ponen su empeño para querer ganar, no los entiendo. ¿Usted cree que la España tenga posibilidades de remontar? Si los jugadores quieren, lo vamos a lograr, porque ellos son los que están jugando, y no, no se les ve, si ahorita en el medio tiempo lo regaña hoy en julio, vamos a ganar. Ok, excelente, excelente, bueno, vamos a venir acá, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo mira el partido ahorita? Mal, mal, mal planteado, malas decisiones técnicas, estamos mal. ¿Cree que tenga posibilidades de la máquina de remontar? A ver los cambios que decía hacer el Palomo, está en sus manos los cambios. ¿Y usted, amigo, cómo mira el partido? No, mal planteamiento, la verdad, Palomo hoy, no entiendo qué inventa con esos jóvenes teniendo aceituno, un jugador que nos ha dado garantía, mete a Exxon que no, no, está quemado el hombre, ni corre. Entonces, la verdad, creo que es el último partido de Palomo, hoy. ¿Piensa usted que pueda remontar la máquina? Es que, mire, yo la verdad creo que hasta los jugadores le están haciendo la cama al hombre. La verdad que no es solo Palomo, son los jugadores, y el España no va a cambiar hasta que los jugadores se vayan, la verdad, hay bastante argolla ahí, hay bastante argolla. ¿Y usted, caballero, qué piensa? No, mal el equipo, no tenemos nada, nada. Palomo no tiene un once, no tiene un once definido, los jugadores poca sangre, no hay nada. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ese es el sentir, ese es el sentir de muchos sabrinegros acá, de qué hay, de muchos sabrinegros. Vamos a venir acá, donde unos amigos acá, a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué le falta al equipo, hermano? Tiene presupuesto, te traen los jugadores que querés, hermano. No se puede así. Ahorita ya estaba diciendo, si el equipo pierde, vamos de venir al estadio. No se puede abandonar un sentimiento, hermano. La historia del club es grande, pero a los jugadores les queda grande la camiseta, hermano. Ya es hora que se haga una limpieza de jugadores, mira la afición, lo que está pidiendo, se busca presidente, pero ¿quién está poniendo el dinero? Hermano, esto va más allá. Vamos allá, ya hay un trasfondo, y la verdad que el España tiene años, años, así en la pobreza como estamos ahorita, y no una pobreza económica, hermano, sino una pobreza futbolística. Aquí estamos jugando. Y le duele a uno, porque ¿cuántas veces he estado aquí yo? Puedes revisarme en Twitter, yo te sigo en Twitter, cualquier partido, hermano, en el Morazán he estado aquí, y mira los jugadores cómo juegan. Ok, perfecto. Bueno, ese es el sentido. Aquí está Andrés, Andrés Medina. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estamos? ¿Todo el dinero? ¿Cómo miras el partido ahorita? No se le ve nada a la máquina. Esperamos que al final de unos tiempos cambien el chip y podamos salir a jugar. Claro, ya remontamos contra el Vancouver, aunque no era un partido de transcedencia, pero yo digo que se puede, solo que los jugadores sientan la camisa, que si están aquí, aunque no sean del equipo, que suden por el momento, ya después, que se vea el futuro, pero que mientras estén aquí, que la suden, porque imagínate que esta gente aquí viene con gran sacrificio, a gastar dinero, a hacer lo otro y nada, pues. Igual la mega no falla, la mega no falla, aquí está siempre, aguanta el laburo y negro. Ok, entonces, ¿qué piensas? ¿Se remonta o no se remonta? No, claro, la ilusión siempre está, pero hay que mejorar mucho, este es el primer tiempo, mucho que desear, la verdad, por la España. Ok, excelente, Andrés. Suerte. Ok, vamos a ver, amigo, ¿qué piensas? Viejo, aquí ya el problema, los jugadores, ya lo que quería ya fue Busbara. Pero no tienen corazón, que se vayan todos, ahí en el Senado ocupan un pillazo más, ahí metan a huerto y a todos más. Bueno, bueno, ese es el sentir, ese es el sentir de los agronegros, vamos a ver con otros que nunca falla, que siempre está ahí, entonces, nosotros, aquí es la quilla seccionada, ahí la paloma, vamos a acercarlo que va a la verga allá, hombre, fuera paloma. Bueno, ese es el sentir de los agronegros, un malestar, un malestar, yo pienso de que Julio, Julio, no es responsable, bueno, miramos a este caballero que siempre anda con, con su mascota, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, amigo? Es un rap, hermanito, desde Choloma venimos siempre a poder, creo que usted nos ha visto siempre en cualquier lugar que juegue al Real España, venimos, esta es la mascota oficial reconocida de Choloma, cuando la primera vez se le ve a Choloma, y creo que la tenemos en la página también del Real España, usted lo puede ver con mi hija aquí, Ashley, lastimosamente duele ver jugar nuestra España de la forma que está jugando, hermano, la verdad, usted, mi respeto por usted lo que hace, lo felicito porque por ese gran cariño y ese gran respeto que tiene dando esta institución, pero vemos que hay muchas cosas que cambiar, la verdad, porque yo tengo el conocimiento de ser España desde la edad de 9 años, tengo 46 años, sume el hermanito y duele ver esta España pobre que tenemos hoy, futbolísticamente hablando, no sé, la verdad, directivos, jugadores, suben esa camisa, este escudo vale, este escudo se respeta, este escudo es un orgullo, por algo tenemos el título de realeza que nadie más lo puede tener en Latinoamérica, creo, la verdad, pero es doloroso, es doloroso, pero igual aquí estamos, como fieles españolistas, aquí estamos sudando, como aficionados, pues, decimos sudando porque en realidad, desde vengo de Choloma, sudamos el trayecto de allá para acá, traigo mi mascota, que la presento, Chanel, ojalá que nos dé suerte en el segundo tiempo, y mi respeto para usted, hermanito, mi respeto a el mascarado, y lo felicito por lo que usted hace por nosotros. Excelente, muchas gracias, amigo, excelente, bueno, ahí está la gente, la gente molesta, molesta con el resultado, bueno, y, y, este, yo lo que puedo decir, yo lo que puedo decir es de que los jugadores tienen que poner más hambre, más astucia, eso es lo que puedo decir, entonces, lamentable, yo sí tengo la esperanza de que la España pueda remontar, de que los jugadores se despierten porque entró Vieira, y Vieira anda más preocupado por meter su gol, ese es lo que anda preocupado, Vieira, porque tuvo una pelota para poder mandado, para poder haber mandado el centro, y no, lo que hizo fue, eh, pegarle al marco, y los tiros fueron desviados, entonces, eh, que se puede mejorar, sí, se puede ganar el partido, sí, solo depende de los jugadores, depende de los jugadores, así es que, eh, lo voy a dejar un ratito con el ambiente del, 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 del estadio, ahí, ahí vino una asistencia regular de aficionados, no era esto lo que se esperaba, pero, pero, este, igual, ahí estamos, ahí estamos, entonces, eh, eh, generalizado, estaba molesto, molesto a la afición, eh, yo lo que les puedo decir que, que, que esperemos el segundo tiempo, esperemos, si se puede dar resultado, por supuesto que sí se puede dar resultado, y, bueno, bueno, ni modo, esto es así, este es fútbol, eh, miramos de que está haciendo, eh, un calentamiento especial por la parte de Aceituno, pues, nos imaginamos de que va a ser de la partida de Aceituno, así es que, eh, ni modo, ni modo, a esperar, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, agronegro, todavía, el partido no termina, tenemos 45 minutos, que yo sé, que la máquina va a sacar la aprovecha, así es que, saludos, saludos, saludos a todos, los dejo un momentito con el ambiente del estadio. Y, por supuesto, saludos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.